Proyectada autovía de la Ruta 38, la autovía de Punilla, que debe unir desde el lago San Roque hasta la localidad de la Cumbre, sigue envuelta en polémica y controversia, no sé si por el trazado, por un montón de cuestiones. Hoy debía realizarse una audiencia pública, comenzó la audiencia pública, de repente era virtual, era a través del sistema de teleconferencia. Comenzaron a aparecer unos dibujos extraños, de contenido pornográfico, se armó un escándalo, se cortó la luz. Bueno, la cuestión es que pasó un cuarto intermedio, se va a retomar el lunes, pero bueno, consultamos, ¿qué pasó? ¿Por qué hackearon? ¿Qué ocurrió en esa frustrada audiencia pública que se iba a hacer hoy por la autovía del Valle de Punilla? De alguna manera se hicieron con el acceso de administrador y empezaron a subir contenidos a MIT. La red social es segura, las videoconferencias son seguras, pero va a depender de cómo estén configuradas. Y en este caso, alguien logró el permiso de administrador y empezó a publicar contenidos. ¿Esta modalidad llegó para quedarse? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? A ver, que suben contenido pornográfico lo hacen para que sea más impactante la medida que ha sido vulnerado esa sesión de MIT. Lo que sí, tenemos que tomar medidas para empezar a configurar bien estas herramientas. Todas tienen muy buenas medidas de seguridad y no es solo el hecho de crear el link y publicarlo. O sea, hay que ponerse un poquito más y configurar algunas cuestiones para que no sean muy simples de vulnerar. Si definen bien el moderador, si alguien va probando que la persona que está del otro lado es una persona real y no es una foto que está publicada. Hoy los chicos, hasta adolescentes en el colegio, frizan la sesión para que el profesor le dé acceso y los chicos están durmiendo. Está la cara frizada en la sesión. Entonces, hay que interactuar un poco más en las sesiones para identificar que realmente la otra persona es la que se quiere conectar y no tenga un fin malicioso como ha tenido esta sesión. Gracias.